Un policía que le hizo una maniobra de resucitación a un gatito que había caído desde un edificio y que estaba ahí peleando por su vida al borde de la muerte, como ustedes ven estaba inconsciente. ¿Qué hizo el policía que también es enfermero? Le hizo RCP al gatito. Claro, como si fuera una persona ahí con el dedo, fue masajeando su corazón hasta que de pronto el gatito reaccionó, volvió a la vida. Es impresionante la imagen y logró sobrevivir. Estamos ya en contacto con nuestro corresponsal en Chaco, Enzo Azuna. ¿Qué haces, Enzo? ¿Con quién estás? ¿Cómo estás, Gaby? Así es. Estamos, bueno, en este momento con Alexis, Alexis Hara, quien es no solamente policía del Chaco, es ex bombero y también enfermero y por eso mismo practicó RCP a un gatito. Alexis, gracias por recibir esta nota. Bueno, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué pasó después, antes de saliendo? Bueno, nosotros estábamos caminando en lo que era el peatonal de Ilia del 0 al 100 y, bueno, encontramos, escuchamos primero un estruendo arriba del techo y posterior a eso vimos como el gatito caía al suelo. En ese momento nos fuimos a ver qué es lo que era, porque de lejos no se distinguía y, bueno, vimos que era un gatito, pensábamos que era una paloma. En ese entonces, bueno, llegamos y vimos que el gatito no se movía para nada, porque estábamos, estaba muerto. Entonces, vamos a agarrarlo y vamos a querer, para sacarlo de la peatonal. Y, bueno, vi que el gatito tenía un suspiro, un mínimo respiro. Entonces, bueno, yo tengo un dicho que es que si tiene una mínima posibilidad hay que brindársela. Así que empecé a hacerle RCP y, bueno, fui a su boca a vos. Gaby, te está escuchando Alexis. Alexis, ¿cómo te va? ¿De qué altura? Primero, felicitaciones porque, la verdad, es una buena noticia que podemos compartir. Este gato que volvió a la vida. ¿De qué altura había caído, más o menos? Muchas gracias. Calculo que más o menos unos 6, 8 metros de altura. Es un edificio de dos pisos. ¿Y vos alguna vez le habías hecho una maniobra de resucitación a un animal? No, no, nunca. A un animal, nunca. Pero sí buena persona porque trabajé 7 años en un hospital, así que he pasado de todo en eso y se aprende también. ¿Y se te cruzó la idea inmediatamente o tuviste que pensarlo? Digo, porque vos sos enfermero, estás acostumbrado, como contás, a este tipo de maniobras con personas. Pero ahí de pronto se te cruzó la idea por la cabeza de qué pasa si le hago RCP al gato. No, no, no. He visto videos y hemos tenido capacitaciones donde se le practicaba RCP a los animales. Así que por suerte me pudieron brindar esa capacitación y de eso salió buen extracto. ¿Y más o menos entonces vos tenías idea de dónde tenía el corazón el gato? Porque con las personas, bueno, es mucho más fácil, todos lo sabemos, pero un gato tenés que saber ubicar el lugar exacto. Sí, exactamente, son diferentes técnicas y bueno, como lo he dicho anteriormente, no es lo mismo hacer RCP a un gato, un perro, un animal, que a un ser humano. ¿Es parecido hacerle RCP a un bebé? ¿Es porque por lo que veo, por lo que se ve en el video, por lo menos, es parecido a la técnica? Es parecido, pero lo único que cambia es el lugar donde se lo hace a la RCP. El animal se lo hace más al costado, en la parte izquierda, obviamente, porque ahí es donde se ubica el corazón de ellos. Ajá. ¿Y qué supiste del gato? ¿Después pudiste reconstruir la historia? ¿Cómo se llama? ¿Quién era el dueño? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó? No, en ese momento nosotros pudimos entregárselo y después, bueno, nos tuvimos que ir porque terminaba nuestro turno. Lo que sí tengo pensado es este fin de semana ir a la peatonal y ver si lo puedo encontrar. Y, bueno, mi idea es adoptarlo, ¿no? Ah, adoptarlo vos. Y, claro, me parece que va a estar mejor cuidado con vos. No quiero ofender al dueño, pero si se le cayó de 8 metros, al menos una visita, Sele, a ver cómo está. Exactamente. Es la idea, por lo menos. Alexi, felicito. ¿Qué te dijeron tus amigos, tus... Ah, perdón, perdón. Solamente una consultita más. ¿Qué te dijeron tus amigos, tu familia, cuando vieron el video viralizándose por todo el país? Pues, ninguno podíamos creer todavía. La verdad que fue un acto para mí muy simple, porque siempre, o sea, nunca, siempre hago cosas sin esperar nada, pero, bueno, se viralizó por todo el lado y todavía hoy me llamaron de Canal 9, y yo dije, bueno, pues, ¿cómo puedes llegar tan lejos? Y un acto tan simple que cualquier ser humano tendría que hacerlo y siempre estoy insistiendo en que la gente tiene que capacitarse en este tipo de temas. Pero, bueno, sí, mi familia muy contento. La mayoría me dio sus felicitaciones de mis compañeros y todos quieren que les mande saludos, ¿no? De las empresas vienen a grandeza, entonces. Exactamente. ¡Si!